en contra caballos caballos no asesinos tío los asesinos ganan por defecto contra caballos gato 2 smurfea caballos mi gran study como era volta sanglia los caballos asesinos qué pasa por lo todo qué tal tío caballo abuser yo saco al cacix a pasear a cata que le gana jacks jacks gana cata cata gana caballos caballos gana jacks cuáles son los perfeitos en cata tu opinión blue a ese filo infinito y g a el filo infinito y g a shadow va a ser posible no tío se me han quitado la gana de jugar la partida tío dame más oro por favor no me haga esto tío ah 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 ¡Oh, bueno! Supongo que un top 6 está bien, chavales. Imagino que un top 6 esta partida estaría bien. O un top 7. ¿Algún día acaba de lanzar en la salida de Niko? Sí, algún día. Pero hoy no es ese puto día, tío. Hay dos salidas en el juego. Esa y la de 4 de oro. Que de verdad es que no entiendo por qué existen, sinceramente. Es que no sé. No sé cómo se supone que son igualdad de condiciones con otras jugadoras, la verdad. No lo veo, tío. ¡Alegras! ¡No! ¡Se ha curado! ¡La curación, Tech! ¡Shao, Morelos! ¡Shao, Solari! ¡Guante! Nah, paso, tío. Paso. O sea, es que... Mira esto, chat. Paso. No me apetece, tío. Es que Volta va a tirar por ese camino y no... Es que no me apetece, tío. No sé, no... Volta tiene una cara de caballo ya, tío. Nah, esta compo pisada es una mierda, chavales. Paso. Sudando. Esta compo solo es útil cuando no está pisada. Si no, nos vamos los dos top 8 y top 7. Que se quede en el top 1, si quieres. Pero no quiero jugar esta compo pisada. No lo sé, Link, la verdad. Puede ser. Horstariux. Vamos a comprar el brand tímido por si hay dos brands en la siguiente tienda, ¿vale? Era Draconic. Todos son muy buenos, pero también son muy caros, tío. Sí, Drunler 1 es buenísimo sin ítems. Si haces Shadow Blue yo le doy a Blancarrey. Sí, puede ser el Blancarrey si me dan Shadow Blue. Además, así siempre nos farmeamos al señor Volta, ¿no? Depende de lo que hay en este carrusel, la verdad. No tiene nada que ver, caballo. Buen VIP. Malgastarrey de 1000 puntos por debate en Helion Siendo que personaje mejor combina. Eh, Heimer. Y el malgastar ese de puntos no sirve para nada, por cierto. Simplemente te puedes preguntar lo que te apetezca y ya está, tío. Invoker, interrogación, interrogación. Invoker en una compo en la que todos tus fichas ya tienen un billón de maná. Ah, que Voltarius no está a primer pick. Quería esa lágrima, eh, Volta. Te apetecía esta lágrima, ¿no? Vamos a perseguirle. Mi lágrima. Tu vaso en un pozo, tío. No. 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 Sigue jugando caballos, tío. Si es que hay demasiados caballos abusos en esta partida, chavales. Hay demasiados putos caballos abusos en esta partida, chavales. Media puta sala va a caballos, tío. Y la otra, Draconic. Es un duelo épico entre Draconic y caballos. Duplantis. Muchas gracias por el Prime, maquete. Muchas gracias por los dos meses, tío. ¡Tío! ¿Matamos fichas? Una ficha. ¡Let's go! ¿Le ganamos a Volta? No me he enfrentado a Volta aún, ¿no? ¿A Deski? No lo ha ganado a nadie, tío. ¿Comprar Lissandra o no comprar Lissandra? Creo que sí. Comprar Lissandra y Piri Level. Podría ser Catacombe. ¿Deski? Necesito que pierdas, Deski. O sea, perdón, que gane. Sí, sí que me ganan. Vale, nice, nice. 68 de vida, ¿no? Vale. 68 de vida a cambio de oro. Está bien. Me gusta. Ilusiona. 69. Player Diff. Yo no sé si es que de verdad el juego me estaba diciendo caballo. Oye, es que yo estoy enfermo y solo veo caballo en mi tienda, tío. Puede ser que no mezclas de ambas, la verdad. Lo segundo, ¿verdad? Yo también lo pienso, tío. Más guantes. Bonita colección de ítems, la verdad. Me espera una ronda más, ¿no? Muy bien, mi pesar. Puedo hacer ya el blue. Pues depende mucho del enfrentamiento o peca, tío, no sé. No hay solo una respuesta a esa pregunta, la verdad. QS y blue. El QS no es una puta mierda, nada. Si no, la verdad. A ver si aquí nos dan el filillo. Ahí viene el alari-mashado. No cogeríamos el alari-mashado. Karma. No. 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 Era fucking caballos. Esto tiene que ser GA. Esto podría ser un Zephyro, supongo, ¿no? ¿Karma ya no sirve? No, es la peor ficha épica del juego. Y probablemente también es de las peores fichas del juego. ¿No te rentabas hacer el Burelo? ¿Hemos ganado uno o no? El tema es que seguimos muertos, no hemos gastado el oro y no tenemos ningún tipo de estabilidad. Pero es que ni pinta de que vayamos a tener estabilidad próximamente, ¿verdad? O sea, Leblanc 2 es mi carry. Sí. ¿Vuelta jugando a Kata? Sí, la verdad es que Kata ya está, tío. Haciendo lo que le he tocado. Haciendo lo que hacen los Challenger Players, jugando con cabeza. Extrañamente era un lobby de mierda para caballos, tío. Porque no hubieran apalizado. Hola, Minduji. Toma. Toma. Me andando en la primera ronda no gusta, tío. Shadow Gea es top tier aquí. Espátula asesino también, probablemente, ¿no? De hecho, quizás espátula asesino es mejor incluso, porque nos habilita a cuatro asesinos, tío. Porque pudo ya cambiar a Diana por... Porque no se ha quedado asesino, tío. A Warwick de momento, diría, ¿no? Leblanc es mejor con filo infinito, Tricknox, pero no tenemos filo infinito, así que... Pues nada. Pues es lo que hay, ¿sabes? Hacemos lo que tenemos con los ítems, tío. TAC Morgana asesino está bien, está bien. De todas maneras, de momento es mejor ponerlo en Warwick, chavales. Porque Warwick 2 va a ser más útil que Morgana 1. Y luego ya a largo plazo En la fase 4 Decidimos dónde va Porque este campeón No entra en la compo, ¿sabes? Y como no entra en la compo Pues simplemente lo llevamos Ahora ahí y ya está Hola Nier ¿Qué pasa, tío? Me lo voy a ir metiendo críticas Aparte de eso Simplemente es más eficiente En una ficha de nivel 2 Que en una ficha de nivel 1 Vaya Morda de asesino es muy bueno Si notamos de asesino Sería top tier, sin duda Si notamos de asesino Sería la puta polla Esto es un pedazo de bait Esto es un mal gasto de oro Pues básicamente Intenta aguantar ítems El máximo tiempo posible Voy de paria No sé si es que sean ítems muy buenos Que haría siempre Y en el momento que ya estés Más o menos condicionado A hacer ítems Pues tiras para adelante Yo esta partida He aguantado los ítems El máximo tiempo posible Hasta que ya El ritmo de la partida Me ha obligado a utilizarlo ¿Sabes? Sí, más o menos El planeta viento Toma Cuando ya estaba 46 de vida Y sufriendo Pues digo Bueno, pues ya está Spell grid en Leblanc Blue buff Y he tomado por culo ¿Es ítem perfecto de Leblanc? No Pero no hace la paña ¿Sabes? ¿Vale la pena esta compo O buscar no quedar a topocho? Ambas cosas Ambas cosas son igual de ciertas Tío La compo de Leblanc Vale la pena Y busco no quedar a topocho No, no murió Snoopanda Simplemente es peor Tomen a esta partida Hace rato Que no es partida De top 1 Desde la salida De ayuda de Nico Sabes que es una partida Que aspira a top 6 Top 7 O algo así Porque cuando juegas Contra los mejores De tus jugadores de Europa Y te dan una salida Que te pones de ventaja Frente al resto Simplemente vas por detrás Y ya está ¿Sabes? O sea, esto es Algo que nos ha lastrado Sin más Toda la partida Y por eso tenemos 46 de vida Y vamos último Shit happens Corazón helado Aquí es muy bueno De hecho Era Belkoth Sarge Oye, el Belkoth Parece que quiere salir ¿Eh? Esta es la compu Que quiero llevar 100% ahora mismo ¿No te parece que este es Uno de los mejores sets Que han sacado? Es la polla La verdad, tío Muy, muy bueno Es espadita siempre, ¿no? Porque ahora querríamos O Filo o Gea Estos dos también están muy bien Pero es espada Siempre diría Uh, esto es muy bueno, tío Para el próximo nivel Vale Esto es muy tocho, chavales Porque ahí ya puedo plantearme Subir de nivel Y meter a Morde Muy, muy tocho Campanita Debo fijarme Donde va la Diana Creo que va a la derecha Por lo que veo Hola, DJ Danfrey ¿Qué pasa, tío? ¿Poner la espada? No, aún no La espada no hace suficiente valor extra Aún no Pero pronto, tío A ver Mille Blanc explica cosas La verdad Mille Blanc explica cosillas Toma 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 No El portal ZZ No, tío Diana No te permito perder Contra el portal ZZ No te permito Gracias ¿Morde Kala mejor con vida Pero meterle el buffo de Koven Renta más que a Blanc? Hombre ¿Le Blanc 3 frente a Morde 1? No sé yo, eh Hostia Adiós, Karma Gran personaje, Karma Sí ¿Por qué la P-Kriti vale Blanc? Porque es el ítem que tenía, tío Bueno, hay un Karma Player, chavales Así que siempre podría ser peor Si lo piensas Siempre podríamos ser nosotros El Karma Player, tío ¿Qué pasa, Sebasomer? Por suerte Nosotros no somos el Karma Player Esto sería Shadow Gea Que es sencillamente maravilloso Y encima tenemos Kindred Que es un coñazo Impresionante Mi campeón no necesita velocidad de ataque Solo Casteo Por lo tanto Shadow Gea Es hasta mejor que el Fea normal Podríamos justificar perfectamente Levear y meter Morde De hecho, no sé si cambiar Hacer ya su apellido Ponerle el Asesino a Morde En vez de Morgana Aunque lo cual me aleja de Morgana 2 Pero bueno Yo creo que se aprieta con esta compo, tío Creo que eso es una compo a apretar ¿Dónde estaba el Trun del 3? Aquí en el centro, ¿no? Ok El corazón helado de Diana Está currando Adiós, Jax Nice ¿Era un top 8 o un Stage Así de aquí a apretar? A ver, hemos tenido suerte Nos han regalado la Blanca el 3 La verdad Por suerte Supongo que es el RNG Diciéndonos Oye, tío Has tenido salida de ayuda de Nico Tampoco queremos que te deje de jugar a este juego Y yo gracias Un detalle por su parte Blushado sigue estando broken Sí, Blushado sería mejor en esta LLANG Sponsorius, Sponsorius, Sponsorius Está tu Trunle ahí, ¿no? Vale ¿Se lo hemos cazado? Jackpot ¿Vivo por quién? Por Gathix ¿Quitan a Gathix por Vivo o por Kata? Por Gathix ¿Qué coño? ¿Te gustaría que metan Galaxia o Lucky Lanterns? ¿Galaxia o Lucky Lanterns? Seguro Galaxia te puede ser que también, tío Una duda ¿Cómo se juega Woody? No se juega Woody Me encanta como mi compo entera son fichas al 1, tío Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Pero tengo level 3 Así que ya está Tengo compo, tío Es maravilloso, tío Broodir es el camino Broodir es el camino Siempre lo será Pobre Broodir, tío Morelito Normalmente es para Morgana Pero no sé si Morgana cacea Entonces A tiempo, quiero decir Porque esta En esta compo se deciden las teamfights súper rápido Podría ser ponérselo hasta Mordekaiser, tío Y no lo digo de coña, chavales O Diana Aquí por stats o aquí por simplemente porque Diana Porque creo que Morgana no es importante aquí, tío Creo que es en Diana, sinceramente O aquí o aquí, creo Podríamos quitar esto y esto más adelante, ¿no? Pero aún no No sé dónde va esto Lissandra, no Lissandra seguro que no Es que estos dos campeones no suelen tirar ulti a tiempo, chavales Porque básicamente las teamfights son de burst Entonces los campeones que tiran habilidades son los Asino Toma Venga, Deski, crack Karma en banquillo Karma en banquillo 12.000 de daño, leblanc Tío, la puta madre que la parió Le faltan dos Sorakas para Soraka al 3 Soraka al 3 Guau Joder, cómo me gustaría ser Daisyc ahora mismo, tío Sí Apetece, ¿eh? Me encantaría cambiar mi leblanc al 3 Por su Soraka al 3, tío Apetece, sí, sí, sí Diana aplica a Morelos, sí Si no los mata, los aplica Subimos al 9, sí El Covenant tiene ojos en todo lugar Ilusiona, chavales Ujo, la ha sacado, ¿eh? Power Spike inmediato, señores Le he montado el levantabaica Ah, si es que soy buenísimo, tío Si es que soy buenísimo, chaval Un poquito de autochupada de rabo De vez en cuando toca, la verdad O sea, es lo que hay, señores Tocaba chupadita de NP O otro Cefiro para tu casa, volta Venga, crack A Cefirear Ese va por cada 3, sí Así que me da algo más de miedo Sabéis que una cosa buena que tiene Jugar contra Voltariux Voltariux juega tan lento a TFT Que nunca se va a poder esquivar Los Cefiros, tío Eso es un punto muy positivo Que juegas contra Voltariux Es imposible que Voltariux XQB Cefiros, tío Karma Player, ¿qué? Pobre Downbringers, tío Tiene mérito llegar al topo aún así No, es igual que es buenísimo Si es por trolearia, salsita, chavales Si es por un poquito de salsilla, hombre Le ha salido Kata al 3 Así que de repente está estable Coño, es que también tiene K3 y Kata a 3 La madre que lo parió, tío Pilo infinito en Mordekaiser Es sencillamente alucinante Ah, se combina Morgana 2, ¿no? Shadow Hea un segundo Frozen Heart Está muy bien Podemos poner un Frozen en cada lado, sinceramente Un Frozen en Mordi Y un Frozen en Diana ¿Blade 3 al final de la partida worth it? Bloody nunca worth it Ni al inicio, ni al final Ni en mitad de la partida Nunca, tío Lo único que yo no sé Es si merecerá la pena bajar esto y esto, tío Para meter fichas mejores Está inicio del tablario Hombre, ya era una puta mierda antes Así que imagínate ahora, tío Si ya era una puta mierda antes Imagínate ahora, tío Esto levanta a Mordek, ¿no? Lissing también está bien En el meta de Lissandra Bloody parecía una buena ficha Aunque no lo fuese Porque Lissandra estaba OP Y ya era una mierda de ficha Simplemente estaba Totalmente Siendo cargado por Lissandra Pero Vladimir siempre ha sido Una putísima mierda de ficha, tío Vladimir siempre ha sido Putísima mierda, tío Sí, se puede grudar ritmo En el PB era Dios Claro, hasta que lo NF-aron Hasta que lo NF-aron, tío El CC no es relevante en esta compo Porque no nos da tiempo A pegar el CC Ah, fuck En realidad Levear aquí Y proteger racha Tiene sentido Ah, me ha activado el Cepiro, tío Creo que le levanto a Eka, ¿no? Vale, entonces está bien It's fine No sé si le ganamos a su Cata 3 También te digo Pero it's fine ¿Puede ser? No, no tiene pinta Cata 3 Aunque es el nivel 7-10 de oro Así que supongo que a la larga Ganaremos nosotros, ¿no? Porque nosotros vamos a empezar A meter mejores fichas La pregunta es Bajar de 6 a 6-4 Para meter un montón de fichas buenas Vigo entra por Kacix Eso es seguro Me agargo el amor de E Es alucinante Mastrengal, tío Muchas, muchas gracias por el prem Májete ¡Tío! ¡Tío! Eso lo perdiste por posicionamiento sin más Pero si le hemos levantado a Eka, ¿no? Lo único que tenemos que hacerle quizás Es levantarle con este Cepiro a Kata Por lo demás no hay mucho más que posicionar, ¿no? Muchas gracias que me atreven con el de verdad Por los 6 meses, tío ¡Draconic! ¡Draconic, sí! ¡Has hecho la típica de ponerlo todo juntito! ¡Adiós, Trunlet! Y aún así, ha palizado Y aún así te vas calentico, tío Funciona bastante bien, Link, sí Me gusta ¿Es bajar de 6 asesinos para el Cepiro a Kata? Que mis 6 asesinos, o sea, tengo que bajar O de Nocturne No sé, no creo ahora tan Y menos por Voli 1, tío Por Voli 2 puede ser, la verdad A ver, esto es mejor para empezar ahora mismo Tengo más karma Pero sí que Invoker no hace nada, tío Y menos Invoker 2 Invoker 2 te aseguro que no hace nada Antes había puesto a Kata aquí La ha movido una casilla, tío Ha sido una buena predicción Pero la ha movido una casilla, el cabrón El tema es que 6 asesinos Es mejor que fichas de utilidad contra Kata, chavales Porque esto es un enfrentamiento de Burst, ¿no? Aunque Voli ha casteado, tío Es que aquí la ficha de utilidad no ganan, chavales Aquí gana el que Burstea más rápido, ¿no? Ah, pero espérate un segundo Están echando a Volta Si Sponsorius echa a Volta Yo he hecho a Sponsorius, creo Yo creo que siempre le gano a Sponsorius 4 Dragon Slayer no es mejor que nada, chavales 6 asesinos por desgracia es mejor aquí Por desgracia o por suerte, de verdad Estoy bastante seguro de que esta es la mejor variante de mi compo Simplemente necesito acertar Sephiroth y tal Joder Es que los otros dos también son inteligentes, tío Normal Voli es alucinante contra Skimishes Porque quita a Kudo Diana Castea, Smurfea, nos gusta Le hemos robado a Jax Y echamos a Volta Vale, puede ser top 1 Battle Ironclad no nos sirve de nada A él tampoco le sirve de nada No se decide por daño físico esto Es... Yo que sé que es en realidad, tío Deathblade, Gorrito Gorrito probablemente Era Gorrito Diana seguramente, pero bueno Deathblade nocturna Strumle a su principal DPS, ¿no? Mierda, no lo he soltado Lo tenía cazado y no lo he soltado, tío Soy gilipollas ¡Dale, Mori! Medio caceo ¡Bum! Parece que ganamos igual, ¿no? Joder, apalizamos igual, tío Apalizamos No hay que ganamos Es que apalizamos, chaval Es que no mueve la trunle, tío ¿Por qué no mueve la trunle, tío? ¿No se está forzando o qué pasa? No le apetece, tío ¿Qué es? ¿Sabes que perdió? La buena salida de ayuda de Nico Bueno, hemos tenido mucha suerte, chavales Tampoco creáis O sea, tampoco creáis Que he hecho muchas cosas bien en esta partida Simplemente he roleado todo mi oro a nivel 6 Y me han dado level 3 No sé No ha sido mucho mérito por mi parte, la verdad No sé